Bichitos vamos a dar una sorpresa a Andrea Bichitos vamos a dar una sorpresa a Andrea Bichitos me estoy mirando las uñas a las 3 de la mañana Vamos a tirar la silla y después la gana Es que la bebiendo es travieso ¡Hola Bichitos! Un super vídeo Vais a ver ahora mismo Nos vamos para la playa que viene Silvia Sánchez, Fraquel Sánchez Andrea de las Hermanas Fernández a quedarse aquí en casa a dormir porque mañana tenemos la fiesta de cumpleaños de Lucía Además hoy es el cumpleaños de Andrea y le vamos a dar una super, super sorpresa no se espera a ella nada le tengo una tarta, un montonazo de cosas que por la noche vamos a sacar y le vamos a dar una sorpresa se me olvidó algo suscribiros, darle like que es gratis mmm ya lo veréis todo con pelos y señales porque lo vamos a grabar todo vamos ya sabéis que estamos super activas en Instagram aunque en Youtube estamos más desactivas ¿más desactivas se puede decir? bueno en Instagram sí que estamos super activas todos los días mmm ya os contaremos algo más vamos, desde en septiembre estamos aquí dando caña ¿vale? que ya os contaremos un poco y nada, nos vamos a la playa que las niñas están deseando de probar la tabla de Pádel Sur y mmm nada, creo que no se me olvida nada dentro vídeo hola bichitos hemos venido a la playa a probar la tabla de mi madre hola Daniela Andrea y aquí tenemos a Silvi que está probando la tablita la verdad que se le da bastante bien no lleva ni 10 minutos mira con las olitas y todo suelta mira bichitos están las niñas estas Silvia monta la tabla que quieren aprender como que son ya cerca a las 9 de la noche pero el agua está buenísimo Silvia como lo controla foto, foto, foto a la Lucía Silvia que tal es la experiencia nos vamos a ir para adentro ahora vale mejor porque ahí me da un culazo ahí la cogió Lucía aquí tenemos a Mavi Mavi de cámara también para allá Mavi 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 Imponnen Poto 4 Personas blast que 1 2 Es que está en cuenta aquí que aquí hay más olas Hay que meter más adentro Esos cuerpos Encima de la tabla Mucha basura Mira a Bichito por aquí Hay que hacer tu libro Claro Wow, Andrea también controla A que no es tan difícil Con los días así es súper fácil Mete la pala Mete la pala Y mira como si fuera una palanca Mete y mira Ahí, ole Para allá Para allá vamos a irnos a la cola Uy, que es fría No, no, no Venga, uy, la puerta Hola Hola Michito Estoy aquí con... Andrea Con Silvia Sánchez La protagonista La protagonista que eres tú Ah, vale Raquel Raquel Sánchez Daniela Glacis Y Nayara Star Venga, vamos a cenar Venga, vamos Hola Michito Estamos cenando aquí De guay Como dice mi madre Ay, que guay Todo, o sea que sí Hemos hecho pizza Que la he hecho más a Bichito Con todo mi cariño Me han ayudado Ellas tres me han ayudado Ellas estaban dulceando Se han hecho las remolonas Pero ellas sí que me han ayudado Verdad Oye, y nosotros No, no Gracias Estabas en la dulce Es que hemos hecho un baño largo Sí Y estáis todas en pijama ¿Vamos a hacer una fiesta de pijama esta noche? Sí Aunque también nos queremos levantar Aunque también nos queremos levantar temprano Para ver el amanecer Para ver el amanecer Y quieren coger la tabla Con el amanecer Para hacer fotos postureras A las siete y media sale A las siete y media sale O sea Levantamos a las siete y media Claro Pero yo no me levanto a esa hora Yo me levanto más tarde Ustedes levantaron, ¿verdad? Levanta a mi madre A mí no me levantéis Bichitos Vamos a dar una sorpresa a Andrea ¡Oh, ya! Claro que sí Y le vamos a dar una sorpresa Le vamos a dar esta Tartita de post Estamos aquí Corre Le voy a dar la cámara Para que nos grabe ¿Mierda? Hola ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Han llegado encendidas y todo! Gracias Voy a acelerar Es que yo pensaba que era para Lucía Y me pongo ahí Todo feliz cantando ¿Tu cumpleaños es tuyo? ¿Qué año está todavía mi niño? No, tú no me ¡Venga, Sosa! ¡Venga, Sosa! ¡Hola, girl! Venga, no tiene nueces ¿Vale? Vale, vale ¡Te puedo ponerla aquí! ¡Cumpleaños! ¡Aaah! Hoy vamos a poner los sofáles puestos así, vamos a traer los corzoncillos de arriba de Lucía y vamos a poner aquí, vamos a poner la pérdida en el Netflix. ¡Búmeran! ¡Búmeran! ¡Ay, gracias! ¿Ya la había hecho el búmeran? Sí. Pues me he perdido cuando había hecho el búmeran, ¿vale? ¡Hola bichitos! Estamos aquí, que es fiesta, sí. ¡Fiesta de pijama! Pero, chicas, yo me voy a acostar ya. ¡Ay, cuánto me quiso la pata en el agua! ¡Ay, mira, Lesslie! ¡Oh, yeah! ¡Ay, que me... Menos más porque casi tenía con la cabeza metida, vaya. Bueno, Lucía, que yo me voy y yo me llevo mi móvil. No voy, no... Así que si quieres, algún trocito que queráis grabado, lo que sea, se lo dice a Raquel, que ahora que me lo pase. Pero no... Pero no... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.